ahora de nuevo mi canal me vuelto a poner la cama porque la cabeza más baja que la silla no sé ya sé que está y la verdad esta posición no es la mejor opción porque viene toda la luz de la ventana y pues ahora no me viene luz entonces queda súper raro pero es que la caja que usé en el anterior vídeo para elevar el trípode es la que vamos a abrir o sea que hoy no puedo usar me ha llegado caja de japón que ya ni me acordaba y sabéis que es la regalitos de ser del fan club de bueno y el carnet de fan club de de silo room queda como esto lo pagas en marzo abril y a los forarios y se lo mandan en diciembre pues me ha llegado hoy 2 de enero pues es lo que tiene estoy sacando de aduanas para no enseñar datos personales qué pasa japonés siendo racistas nada nuevo que yo no entiendo por qué no lo mandan en su día o sea en fin sin comentarios vale no puedo sacar no sé qué está pasando vale pues al quitar el papelito de aduanas se me ha abierto no pesa nada porque es que no vienen casi nada de cosas pero bueno sin ver si les aprovechamos menos el fan club ya lo sabéis como son los asiáticos de los grupos de música pero bueno porque no vamos a los eventos de allí básicamente primero de todo nos viene este folio el detalle para inglés gracias para poner en japonés que es y no no sé si no sé si no sé si no sé si no soy experta en inglés ni tengo mucha idea bastante mal lo hablo pero son foros y observa es que lo que está muy mal dicho porque tendrías que poner thank you o thanks creo pero bueno corregirme si estoy equivocada We had a white send you a special y en el guay Es decir eso que se paró we had white send you Esto que está hecho con word translator we hope that you will keep on being a fan of pretty guardias guardias perdón What the fuck el inglés es os juro que me lo estoy inventando lo voy a poner aquí en pantalla O sea con lo que me estás cobrando de el cual no voy a aprovechar prácticamente nada mínimo que esto lo escribe una persona que sepa el idioma mínimo pero bueno Vale lo siguiente viene en la caja y ves es El carnet de este año que es súper súper bonito Me encanta con el príncipe y la princesa serenity es que es súper bonito y igual que el año pasado mucho plástico mucha cacharra para todo esto y con todo lo que has pagado y simplemente tienes un número no no es pasalizado con tu nombre ni nada o sea que es que esa parte no me suele gustar mucho pero bueno vamos a verlo pero supongo que por detrás pondré lo mismo con el año pasado que es que no sé dónde lo tengo que yo le voy a enseñar un vídeo que lo pienso el de merecer la pena presentar el fan club y hice un vídeo así así que lo podéis ver Uy me lo he cargado un poco bueno da igual porque me lo voy a ponerlo el si exactamente un año pasado que te hice asustos como siempre en perfecto en japonés que hay bastantes calles que no sé aún es que estoy en un nivel muy bajo así que nada que me gustaría que en vez de ponerte aquí que te pongas tu nombre jolín que pusiera aquí el nombre que no les cuesta nada que bien que te cobran y más siendo versus que te cobran más pero bueno es una instrucción que me encanta son colores pastel que me encanta y en lilacios que es mi color favorito o sea como comprenderéis me super encanta y luego este año el año pasado el de Melog este año viene un collar el año pasado la cajita era todo más rosita este año pues ya vemos que es una fila lo cual me gusta el diseño siempre es el mismo del fan club abrimos hoy es pequeñito pensé que iba a ser más grande tenemos bueno yo estoy tan puesta del anime esto era de la tercera temporada es el hormú bueno pero es que el broche es el primero de todos o sea que no lo entiendo muy bien está esmaltado pero no es un esmaltado ultra perfecto como las joyas de pandora también las pagas una pasta de caras esto enfoca no no enfoca porque no enfoca es que no entiendo esta cámara aún lo siento bueno si no lo paráis y aumentáis pero qué pasa que yo pensé que el reloj era más calidad también tengo que decir y a lo largo del tiempo se han medido el baño del dorado y sobre todo la parte de la correa que son perlas súper malas de plastiquete se ha ido mucho o sea la parte de lo que es el reloj sí que aguanta más no es metálico que el otro se ha ido muy bien bueno el colgán el cierre es como del reloj una lunita ay dios estos cierres a sodio siempre los odié como no se ve esto es así circulito siempre los odié es que de pequeña nunca era capaz de meterlos siempre sentí que se clavaban debajo de las uñas espera si va así no es muy largo esto no se me va a dar de cuello es súper corto tío que no todos tenemos el cuello de de japonesas geishas aparte y es que estos cierres los odio porque no se acaba de ponerlos no no soy capaz de ponerlo es que como estoy haciendo nunca me entero pero vamos a ver lo más no es súper cortito súper gargantilla mmm no me gusta que sea tan corto pero bueno lo que es la garita es que no no creo que esté muy muy cuidado el detalle pero bueno no sé a lo mejor yo me he vuelto muy selecta después de estar con tantas juegos de pandora no sé espero que dure más el baño que el reloj y luego sí que había un detalle por que se habían retrasado algo así o no no eso no era eso fue el año pasado y esto es a más y a medida que lleves años te dan más cosas y esto es porque ya es mi segundo año entonces me dan esto que básicamente es las hojitas yo no sé bueno yo crecí en los 90 porque nací en los 85 y en primaria lo que intercambiamos en hojitas pues esto hojitas y le llaman y letter set pero hacedme caso os quedáis vivido a los 90 hojitas o por lo menos así lo llamamos en vivo eh, tengo una pegatina aquí para cerrar de luna y veo, ah, viene tarjetas también, estas están atropelladas son tarjetas ay, que cookie bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto ay, y vienen sellos pero sellos fake porque nada, estos son de custo legal ay, que gracios me hace muchísimas gracias porque estos son los dibujos de la Naoko no son la versión para los múltiples animes y tal no, los dibujos de la Naoko ay, la Naoko mierda, mierda los sellos bueno, los sellos los enseñé, no pasa nada vienen, vamos a contar yo esto lo cuento muchísimo uno ah, maravilloso vienen tres sobres cuando tenemos cuatro sellos los sobres se ven es un poco corte de naranja este fosforito, pero bueno y por detrás son tacas claro, yo imagino que esto está muy bien con las direcciones japonesas pero las las de otros países pues no tan bien si vi usa te odio bueno, vienen solo tres sobres se me ha caído, ah, vale las tarjetas son por detrás de de esto que bueno, mira, le haces un agujerito y pongo pegadito le pones una esquina y queda bien bueno y luego tenemos hojas de escribir que parece que hay varios tamaños sí, hay varios tamaños, hay tres tamaños de las pequeñas, son todas iguales, sí tenemos dos creo que hay dos de cada dos, dos, y de las grandes hay un poco más porque hay dos colores vale, pues hay dos pequeñas esa de Mamoru y Usagi y por detrás, es que no se ve nada con este color con el mismo dibujo más clarito y en rayas y son los dos iguales siguientes dos hojas Chibiusa y Usagi son dos o tres qué malos tejidos no, tres, perdón, tres tres de las rosas que son un poco más grandes que es el dibujo este, Chibiusa y Usagi y lo mismo para atrás y de las grandes tenemos más, creo que hay tres tres, sí, tres azules y tres verdes el dibujo es lo mismo no es así, perdón es así, y por detrás, pues lo mismo, un azul y otro en verde ay, me viene dobladito con Mitachi se llama pues tanto papel para dar poco sobre en fin que son súper cocas y me gustan porque sean los dibujos de la Naoko sabes pero ya más, podría haber invertido un poco más de dinero eh a ver, está bien, está bien papelería me gusta me voy a gustar a lo mejor más un bolígrafo pero bueno, no me quejo papelería siempre es bien y ya está, esto es todo lo que viene del fan club ya, en breves porque serán tres meses o cuatro ya tengo que pagar el siguiente año pero bueno eh, esto como todo eh, si miras en la página web eh, que está un poco mejor de inglés que esto eh, puedes a veces comprar productos exclusivos que sacan para los miembros sí que hay algunos que son de envío internacional entonces puedes aprovechar eso pero, eh los eventos todos son en Japón no hacen eventos fuera de Japón que decir no hay por ejemplo en Nueva York a lo mejor habría muchísima gente a lo mejor en Estados Unidos imagino algo así o que vengan a yo que sé a ver un país en Europa un par a lo mejor yo que sé Berlín o o París o algo así no hacen eventos mmm, yo no sé si es porque hay también poca gente o mmm, el racismo de Japón pero bueno esto es todo yo no sé si es compensado o no yo es que soy ultra mega fan desde que tengo 9 años de Sailor Moon o sea, Sailor Moon es Sailor Moon y es lo que más me gusta del mundo entonces pues pues eso así soy y nada le voy a decir a mi madre que me ponga el collar por favor y ya está y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 chau